Y hoy se cumple un año desde que la ciudad central china de Wuhan saliera de un confinamiento de 76 días causado por el brote de coronavirus. Recordemos, la URBE declaró el estado de emergencia el 23 de enero de 2020 para contener la propagación del virus. El transporte público atestigó una paralización total, incluidos los vuelos de entrada y salida y los servicios ferroviarios. A todos los residentes se les pidió no salir de la ciudad. Con la mejora de la situación, Wuhan salió del aislamiento tras casi tres meses de duración. Desde entonces, la vida ha vuelto a la normalidad, con algunas medidas preventivas aún en vigor. Los residentes afirman que están recuperándose de forma gradual.